Hunter Biden es declarado culpable por tres delitos relacionados con posesión de armas por la compra de un revólver en 2018. El hijo del presidente estadounidense mintió en un formulario de compra de armas al decir que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Ahora se enfrenta a hasta 25 años de cárcel, aunque no está claro si la jueza encargada del caso le condenará a prisión. Aún no hay fecha para la sentencia. Hunter también se enfrenta a un juicio en septiembre acusado de eludir el pago de más de un millón de dólares en impuestos.